Este video fue creado para ayudar a... Alvar... Codex... Alvar... Codex... Ok. Este video fue creado para ayudar a Alvar Codex, o como sea que se pronuncie. Hola a todos, yo soy Lukin, y si eres uno de los afortunados en tener la Play 5, esta serie de videos te va a interesar. ¡Vamos con la intro! Imagina que estás en casa bien Agustín dispuesto a jugar tu nuevo juego, y resulta que aparece en inglés o algún otro idioma que tú no conoces. No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso. Bueno, eso se debe a que la configuración de idioma y región no son las correctas. Para que eso no te pase, te voy a enseñar a configurarlas de una forma súper fácil y sin riesgos. ¡Comencemos! Antes que nada, tienes que asegurarte de haber iniciado sesión correctamente en PlayStation Network, para que los ajustes se guarden en el perfil principal. Sabiendo esto, pasemos a la acción. Enciende la consola y en la parte superior derecha, justo al lado del ícono de tu perfil, verás los ajustes a los cuales deberás entrar y buscar el apartado de sistema. Dentro, en la tercera opción está la configuración de idioma, que es la que nos interesa. En idioma de la consola, podrás encontrar una gran lista de ellos. Elige la que más te convenga. Recuerda que si quieres forzar a los juegos que todavía no son compatibles en su totalidad en tu PlayStation 5, deberás escoger Español de la Región España. Y como extra en la parte de idioma, de entrada, podrás configurar tu teclado o algunos otros dispositivos de entrada y... ¡Listo! Podrás disfrutar tus juegos en tu idioma. Eso es todo por hoy. Te invito a suscribirte a mi canal y yo me encargo de traer más contenido para ti. Recuerda, yo soy Luquín. ¡Hasta la próxima!